La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar en la liturgia de las horas Continuando con la liturgia de las horas participemos de la plegaria de completas correspondiente al día jueves oración antes del descanso nocturno Dios mío ven en mi auxilio Señor date prisa en socorrerme Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén Examen de conciencia Hermanos, habiendo llegado al final de esta jornada que Dios nos ha concedido reconozcamos sinceramente nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos Que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Himno Cuando llegó el instante de tu muerte Inclinaste la frente hacia la tierra Como todos los mortales Mas no eras tú el hombre derribado Sino el hijo que muerto nos contempla Cuando me llegue el tránsito esperado Y siga sin retorno por mi senda Como todos los mortales El sueño de tu rostro será lumbre Y tu gloria mi gloria venidera El silencio sagrado de la noche Tu paz y tu venida nos recuerdan Cristo, luz de los mortales Acepta nuestro sueño necesario Como secreto amor que a ti se llega Amén Mi carne descansa serena Antífona del Salmo 15 Cristo y sus miembros esperan la resurrección Protégeme Dios mío que me refugio en ti Yo digo al Señor Tú eres mi bien Los dioses y señores de la tierra No me satisfacen Multiplican las estatuas de dioses extraños No derramaré sus libaciones con mis manos Ni tomaré sus nombres en mis labios El Señor es mi heredad y mi copa Mi suerte está en tu mano Me ha tocado un lote hermoso Me encanta mi heredad Bendeciré al Señor que me aconseja Hasta de noche me instruye internamente Tengo siempre presente al Señor Con él a mi derecha no vacilaré Por eso se me alegra el corazón Se gozan mis entrañas Y mi carne descansa serena Porque no me entregarás a la muerte Ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción Me enseñarás el sendero de la vida Me saciarás de gozo en tu presencia De alegría perpetua a tu derecha Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mi carne descansa serena Lectura breve De la primera carta del apóstol San Pablo A los tesalonicenses Capítulo quinto Que el mismo Dios de la paz Os consagre totalmente Y que todo vuestro ser Alma y cuerpo Sea custodiado sin reproche Hasta la parucía De nuestro Señor Jesucristo Responsorio breve En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal Nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Antífona del cántico de Simeón Ahora Señor Según tu promesa Puede dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar A las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos Mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oremos Señor Dios nuestro Concédenos un descanso tranquilo Que restaure nuestras fuerzas Desgastadas ahora Por el trabajo del día Así Fortalecidos con tu ayuda Te serviremos siempre Con todo nuestro cuerpo Y nuestro espíritu Por Cristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una santa muerte Amén Antífona final De la Santísima Virgen María Dios te salve Reina y Madre Madre de misericordia Vida Dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos Los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos Gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues señora Abogada nuestra Vuelve a nosotros Tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Muéstranos a Jesús Fruto bendito De tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce Virgen María Ahora recibamos la bendición de nuestro sacerdote El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Baralías O tu vientre Gracias por ver el video